Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola Lagueracuri y este es el One Minute with La Liga. Barcelona contra Atlético de Madrid prometía ser uno de los partidos de la jornada y no nos decepcionó en lo absoluto, por el contrario, va a ser uno de los mejores partidos de la temporada. De inicio a fin fue un partido lleno de espectáculo y desde el minuto 8, con el gol de Carrasco, las emociones no pararon. En el Barcelona todo fue a más, desde el golazo de Alba para comenzar la remontada hasta la exhibición futbolística de un histórico Dani Alves. Un conjunto blaugrana que está perfectamente equilibrado entre juventud y experiencia. Tenemos a Gabi, a Pedri, Araujo, Piqué, Busquets y Alves, entre otros. Con las incorporaciones que ya llegan a marcar la diferencia desde el primer día, como lo ha sido Adama Traoré con su asistencia, Ferran Torres que también ya ha marcado, o tenemos por supuesto a Aubameyang que ya debutó. Y parece ser que el Barcelona ha encontrado en Xavi un timonel que ya ha puesto en marcha un proyecto bastante interesante y que nos emociona mucho a todos. Con esta victoria, los blaugranas están a dos puntos ya del tercer lugar y afianzados a la cuarta posición y listos también obviamente para escalar. ¿Qué espectáculo será el que nos den este fin de semana en el derbi de Barcelona? Obviamente ya lo queremos ver. Yo soy Paola Lagueracuri y este fue el One Minute with La Liga.